¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Hoy se ha vuelto a hablar en las Cortes Valencianas. Hablamos de la comparecencia ayer del expresidente Francisco Camps y de Juan Cotino. Todos los grupos han criticado sus declaraciones, mientras que el Partido Popular lo ha defendido. Será nuestro foco de atención hoy en Zeta al Día, en el Día Internacional contra la Homofobia. Una gran bandera se ha desplegado hoy en el Scorch. Les mostraremos la imagen, lo analizamos todo, comenzamos. Esto es Zeta al Día. El Partido Popular desvela que Rita Barberá va declarar pel blanqueig davant l'instructor de Genova fa dos setmanes. L'exalcaldessa de València va negar el passat 3 de maig que haguera realitzat cap ilegalitat. Les Corts valencianes se sumen a la commemoració del Día Internacional contra la Homofobia. La bandera de l'Art de Sant Martí ha on eixat en la façana principal del Palau dels Borges, seu del Parlament Autonòmic. L'exdirectora de l'IVAM, Consuelo Fiscar, falta a les Corts per explicar la seua permanència en el Consell Valencià de Cultura. Considera que no té obligació de fer-ho perquè podria interferir amb la legítima defensa del seu honor i de les seues actuacions. Creurroja Comunitat Valenciana destaca que més de mig milió de persones a la comunitat repa ajuda de l'organització. En gran part és gràcies al pla d'ocupació pel qual una de cada quatre persones ha aconseguit treball. Comencem el Partit Socialista, Compromís i Ciutadans i Podem. Han criticat-hi la compareixença del expresident del Consell, Francisco Camps, i la del exconseller, Juan Cotino. Parlen de tots els partits en representació i l'escorts, excepte el Partit Popular, que els ha defensat. Recordem que els alts càrrecs de la Generalitat van declarar a ir en la comissió que investiga l'accident de Metro Valencià. Consignes mediàtiques, crec que m'ha preguntat vostè. Ninguna, nunca, jamás. Ninguna. És la declaració que ha caparat huit l'atenció en l'escorts. Els diferents portaveus polítics han valorat la compareixença de Francisco Camps i Juan Cotino en la comissió que investiga l'accident de Metro Valencià. Alexis Marí, de Ciutadans, es ratifica en el seu qualificatiu de infame. Se enfadó, porque elige infame, elige que rectificaba y que no era infame, que era muy infame. Porque, mire, lo único que cabía esperar, desde mi punto de vista, a nivel político, de una persona que ha sido presidente de la Generalitat, es primero que pidiese perdón. Desde el PSPB, Manolo Matà ha secundat i sa valoració i ha definit la actuació de irónica. Ellos, entre la tentación de huir y comparecer de una manera irónica, aunque no lo pareciera, eligieron la irónica, con las fuerzas políticas, con la historia y con las víctimas. En compromís, Fran Ferri ha seguido la mateixa línia. Els diputats del Partit Popular van a actuar més com a defensa del senyor Camps i del senyor Cotino, i això ens demostra que el Partit Popular no ha pres res en aquestes eleccions. A Fabio Lameco de Podem li ha semblat una declaració virtual. No defraudó el senyor Camps, se comportó al més puro estilo infanta d'un reino valenciano inventado, no sabía nada, de nada, de nada. Per la seva banda, la presidenta del Partit Popular, Isabel Bonits, ha demanat respecte i que no es faça demagogia del tema. I que se respete el procés judicial, las decisiones i que no se haga demagogia en aquest tema, que és molt complicat. I si mateix, bonita, afecit, que faça el que faça el Partit Popular, mai, és suficient. Oui, en Set al Día contamos con la presencia de Luis Santamaría, exdiputado autonómico, exconseller de Gobernación y también presidente ahora de la Junta, gestora del Partido Popular de València. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Set al Día. Reflexionamos con usted sobre la actualidad, la primera noticia hoy, las valoraciones de todos los grupos parlamentarios sobre esa comparecencia, ayer del expresidente también y de Juan Cotino. ¿Qué valoración realiza, señor Santamaría? Bueno, pues que nuestro recuerdo, desde luego, lo primero es estar con las víctimas, con las 43 víctimas, con los heridos, con sus familias. Desde luego, bueno, pues han comparecido estas personas, han dado las explicaciones y respondido a las preguntas. Hay un proceso judicial y yo de verdad lo que deseo es que los señores Meco, Ferri, Marí y señor Mata nunca jamás tengan que verse en la situación de dar las explicaciones que el señor Camp y el señor Cotino han tenido que dar. ¿Las vio correctas las explicaciones, por tanto? Yo lo que vi es que esas situaciones son enormemente difíciles, es un drama humano. Las personas que también gestionaron esas situaciones son personas que vivieron el sufrimiento, que sufrieron, indudablemente, como digo, lo primero, las víctimas, estar con ellas, recordarlas. La comisión está ahí, se está compareciendo, hay un proceso judicial, insisto, que nunca jamás esa situación tengan estos señores que tengan que dar esas explicaciones porque eso será buena señora. Pues queda clara su postura al respecto. Parlem también hoy de Rita Barberá, porque la senadora Rita Barberá va a declarar el pasado día 3 davant el instructor del expediente informativo que ha abierto el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, que va a declarar todo el presente caso de Blanquech en el Ayuntamiento de Valencia con Egud como a Castaula. No obstante, solo tan la exalcaldesa como el Seus Rechidors han negat avant Génova haber blanquechat diners. Señor Santamaría, parece que hoy ha desvelado esto el subsecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, que ya ha declarado, Rita Barberá, en esta instrucción que se está llevando. ¿Conocía este dato? No, la verdad es que además yo he comentado a veces que yo a veces por razón de ser funcionario he sido instructor de expedientes disciplinarios y la verdad es que se tienen que llevar como lo está llevando el instructor del procedimiento, con discreción, con las máximas garantías hacia las personas que están compareciendo y en consecuencia creo que lo está gestionando bien y buenas señales que ni yo, ni los medios, ni nadie nos hubiéramos enterado. Una postura delicada la de Rita Barberá de cara a las próximas elecciones también, el 26 de junio. Bueno, ¿qué cree que va a hacer antes de las elecciones o qué debería hacer quizás? Yo lo que creo es que, lo primero, la señora Barberá ni siquiera está investigada y ya la estamos dando por condenada y eso me parece que en un Estado de Derecho no es correcto. Lo segundo, creo que en estas elecciones, porque esa es una cuestión que nos vienen preguntando, la gente nos insiste mucho, ¿y cómo influirá la señora Barberá? Pues mire, yo creo que las elecciones son mucho más importantes para que giran alrededor de la situación de la exalcaldesa de Valencia. Creo que España se juega en la educación, se juega su futuro, se juega la economía, se juega el paro, se juega el crecimiento, se juega tantas cosas en las que esta es una cuestión puramente puntual. La posición no hay ninguna novedad, se está tramitando un expediente a nivel interno del partido y luego tenemos que esperar que se produzcan las resoluciones que correspondan. Esperar, y sobre todo hoy ha pedido también algo importante, y es que el Grupo Municipal Popular de la Junta de Valencia ha demanado hoy, por escrito a la Junta Electoral, la suspensión de la comisión que investiga la anterior gestión del Partido Popular en el Consistori fins al cap de las elecciones generales. La escrita argumenta que la ley electoral establece una serie de cauteles a las administraciones públicas para evitar que se interferisca en el proceso electoral y ha considerado que la comisión lo hace. El portavoz popular, Eusobio Montzúa, subraya que esta comisión tiene un carácter netamente político. Lógico, ¿no?, que se suspenda en el proceso de encarar unas elecciones. A mí sí me lo parece. En primer lugar porque hay un proceso judicial que está en marcha, eso limita también los propios contenidos que se pueden analizar en la comisión y creo que en el marco de un proceso electoral hay antecedentes también de peticiones semejantes en la Comunidad de Madrid. A mí me parecería razonable que se pospusiera. Pero ahí hay una cuestión que a mí también me preocupa, que es por qué los grupos de la oposición no admitieron la petición del Grupo Municipal Popular de que se personaran los representantes de los otros partidos para que nos explicaran también qué hacen ellos con su dinero, con sus cuentas, con sus loterías, con sus aportaciones, dónde se ingresan, qué compran, qué pagan, qué saben. Se negaron y a mí me parece más que interesante el que también pudiéramos saberlo. Desde el pasado mes de febrero es presidente de la Junta, gestora del Partido Popular. Queremos hacerle muchas preguntas al respecto en este nuevo reto, en esta nueva situación difícil que está atravesando su partido. Así que le emplazamos a una entrevista especial con dos periodistas más en unos momentos en ahora, ¿le parece? Pues será un placer. Venga, pues nos vemos en unos momentos. Gracias, señor Santa María, por haber estado hoy con nosotros. A usted. Buenas noches, buena nit. Más cosas, anem a les Corts valencianes perquè avui ha sigut un dia important. S'han sumat a la commemoració del Dia Internacional contra l'Homofobia. Ho han fet amb la col·locació d'esta bandera de l'Arc de Sant Martí en la façana principal del Palau dels Borges, seu del Parlament Autonòmic. Representants dels cinc grups dels Corts han posat al costat de la bandera del moviment. Després d'això, el president de la Cámara, Enri Morera, ha explicat que este símbol visualiza que els representants del poble valencià treballin per la igualtat de tots en drets i la diferència com a persones. Totes les persones som iguals en drets i diferents com a persones. I és un símbol molt important que les Corts valencianes, com a representació del poble valencià, treballem per la igualtat, de la igualtat de tots i totes en drets i la diferència com a persones. Són diferents com a persones, però iguals en drets i en obligacions. Amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha dut a terme una campanya de sensibilització que pretén fer visibles diferents situacions de discriminació i vulneració que pateixen les persones LGTBI. El director general d'Igualtat i Polítiques Inclusives, José de Lamo, ha assenyalat la necessitat d'avançar en els seus drets. Hem fet una campanya de concisació i sensibilització amb motiu del Dia contra la LGTBIfòbia, que és la discriminació que pateixen lesbians, gais, transsexuals, bisexuals i les persones intersexuals. És una campanya que pretén fer visible la situació de discriminació que existeix en molts països al món, on 75 països se perseguís l'homosexualitat, fer visible també l'assetjament escolar que pateixen molts xiques i xiquetes, LGTBI, especialment els transsexuals. Aquesta campanya es distribuirà entre col·legis i instituts, a més de través de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies i de l'Ajuntament de València. Des de la Conselleria es treballa en favor d'iniciatives institucionals que ajuden a millorar els drets del col·lectiu. Des de la Generalitat valenciana estem fent passos en algunes iniciatives, com ja hem fet la fi de la discriminació de les dones sense parell a homens, l'accés a repressió assistida a la sanitat pública. Estem ja en una fase molt avançada de la llei de transsexualitat. Tenim preparades també unes ajudes per als serveis d'atenció que ofereixen les entitats LGTBI a tot el seu col·lectiu. I també estem desenvolupant també una sèrie d'accions en l'àmbit educatiu que a poc a poc i conjuntament en la nostra campanya esperem que aconseguissin avançar en la igualtat i en una societat més diversa, més inclusiva i més lliure. Altres institucions públiques com les Corts Valencianes han donat el seu suport a aquest 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, pensant a la seva façana la bandera LGTBI. No desplanta les Corts Valencianes. Parlem ara de l'exdirectora de l'IVAM Consuelo Fiscar, qui ha faltat a la càmera per explicar la seva permanència en el Consell València de Cultura. Ha enviat una carta en la que ha considerat que no té obligació de fer-ho perquè podria interferir amb la legítima defensa del seu honor i l'honradesa de les seues actuacions de l'administració. Recordem que Fiscar està investigada abans imputada per la seva gestió davant l'IVAM. Anem al Cabañal perquè avui hem conegut la dada i és que quasi la meitat dels compradors potencials dels 13 habitatges municipals que suspenen és en el Cabañal són estrangers, especialment francesos. És el que explica el xerent del Cabañal Vicente Gallart qui va assegurar que de moment aquestes visites encara no s'han plasmat en ofertes formals. Per a la subasta, Gallart atribuïs l'interès dels estrangers per barri al reconeixement d'organitzacions internacionals i a l'esforç que han fet els veïns per salvar el barri per a la prolongació de Blasco Ibáñez. La comunitat valenciana fa balans de dades i reptes de futur. Entre les principals conclusions, més de mig milió de persones a la comunitat repatxuda de l'organització, en gran part gràcies al plat d'ocupació pel qual una de cada quatre persones ha aconseguit treball. La majoria d'elles, el 60%, han rebuts atenció per rounds esdevingudes per la crisi econòmica. Esta iniciativa segueixen la aposta més ferma per la inclusió social amb la millora de la empleabilitat de més de 7.000 persones i la col·laboració de 1.500 empreses valencianes. Creemos que debemos de impulsar hasta el límite de nuestras capacidades esta herramienta, darles posibilidades de empleo, formación, apoyo. Nuestro reto para estos próximos años, como hemos dicho, es mantener e impulsar la herramienta de empleo dentro de la Cruz Roja y queremos crecer hasta llegar a 54 localidades de la provincia, de la Comunidad Valenciana, de las tres provincias, para tener el plan de empleo implantado. Seguimos hablando de solidaridad. Lo hacemos ahora con nuestro siguiente invitado. Recibimos en set al día a Sergio Claramunt. Él es el director y también fundador de Payaso Hospital. ¿Qué tal? Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí y de que me hayáis invitado. Una ONG con una trayectoria importante, que nació hace cuánto tiempo, Sergio? Pues hace 19 años que nació y 17 hemos cumplido ya de actividad en los hospitales. Y ahí estáis, llevando a cabo una labor importantísima, con esos pequeños que no atraviesan su mejor momento. Pues ya que están en un hospital, hospitalizados, atravesando un periodo de enfermedad, a veces crónica, a veces aguda. Y nuestra misión es intentar que los niños olviden de que están en un hospital, se olviden de que están enfermos, incluso de que tienen dolor. ¿Cómo funciona Payaso Hospital? Cuéntanos. Pues mira, Payaso Hospital es una ONG sin ánimo de lucro, que su objetivo es lo que estábamos comentando, desdramatizar el entorno hospitalario. Y esto lo hace a través de programas regulares, anuales, con payasos profesionales formados para trabajar en el hospital, coordinados con los equipos sanitarios. Y gracias a esta coordinación con los equipos, nosotros podemos pasar habitación por habitación, ir allí donde se encuentra el niño, a la unidad donde se encuentre, podemos ir incluso hasta la UCI, a neonatos, a cantarles, donde estén, en trasplantes, en hemodiálisis, donde estén, y le hacemos la visita del doctor Payaso, adaptándonos un poco al estado de cada niño, fundamental para no meter la pata, sabemos dónde estamos. Tenemos un código odontológico, tenemos una metodología muy clara, por eso seguimos trabajando en los hospitales, si no ya nos hubieran tirado, somos payasos, pero somos serios. ¿Cuántas personas forman Instagram en ONG Payaso Hospital, Sergio? Pues actualmente somos 15 payasos profesionales, que están trabajando en tres ciudades, aquí en Valencia, en Alicante y en Castellón. En Valencia estamos en La Fe, en El Clínico y en El Doctor Peset, en Castellón estamos en El General y en Alicante en El General, y hemos comenzado este mes justamente en Elche también, en el Hospital General de Elche. Por primera vez. Por primera vez en la historia. ¿Y qué tal? Encantados, encantados, porque han pasado algunas ONGs y nosotros vamos un poco detrás, con lo cual ha sido una demanda de una ONG valenciana y tenían que habernos llamado antes, pero bueno, ahí estamos. Nos daba la clave antes Sergio Claramonte, en coordinación total con el equipo médico, ¿no? Esto es fundamental. Cada niño es una historia, cada niño se le puede sacar una sonrisa o no. ¿Cómo es esta fase? ¿Qué coordináis con el equipo médico desde Payaso Hospital? Pues mira, cuando los payasos llegan al hospital, se cambian, se preparan, y lo primero que hacen es, hay un recorrido ya pautado con los equipos médicos, y vamos a reunirnos con las enfermeras, normalmente, o a veces con algún médico, que nos cuenta, nosotros, es la parte seria de nuestro oficio, nos quitamos la nariz y apuntamos un poco cómo se llama el niño, qué edad tiene, su estado clínico, su estado hospitalario, su entorno familiar, un poco nos hablan de cada caso. Todos los niños vamos a recoger esos datos y luego vamos a visitarlos teniendo en cuenta lo que nos han dicho los médicos. A veces hay demandas particulares, dice, primero, pues tiene que beber agua, o tiene que orinar, o tiene problemas con la comida, o está muy retraído, a ver si lo intenta desanimar, o acaba de operarse, ir muy tranquilos, o tiene que recuperar el brazo que está lesionado, a ver si podéis hacer alguna coreografía o algo para integrar esto. O sea que estamos un poco ahí en coordinación. Para ayudar también. Claro, sanar es la misión del hospital, cuidar, y entonces a veces son los mismos médicos o las enfermeras cuando tienen que hacerle un acto médico doloroso, incluso un reconocimiento que para un niño de tres años puede ser invasivo, los payasos son requeridos para que podamos distraer al niño y que ese acto médico sea lo más llevadero posible y a veces lo más divertido, porque puede convertirse en un juego, puede convertirse en algo mágico, poético, e incluso sorprendente para el niño. Y así podemos trabajar en común. Estábamos viendo imágenes que nos ponen nuestros compañeros de esa función fundamental que lleva a cabo payaso hospital. Es complicado, bueno, pues ahora lo solucionamos. Es complicado, Sergio. Pues sí, es complicado. Sacar una sonrisa al niño. Bueno, es complicado sacar sonrisas a todo el mundo. A los niños yo creo que más, porque son más sinceros. Y en un momento dado, si no les gusta, pues no se van a reír y van a decir... El medio hospitalario es un poco más especial, porque el niño de repente está en un terreno hostil, en un ambiente hostil, donde todo el mundo está muy serio, incluso sus papás van con bata blanca, hablan todos un argot que desconoce. Entonces, el llegar dos tontos muy tontos, con dos narices, y preguntar si pueden pasar, el niño abre los ojos, no entiende qué estamos haciendo allí. Y cuando empieza a hacernos tonterías, es un trabajo en que estamos muy a la escucha del niño. Entonces, normalmente los niños conseguimos que sonrían y que, de alguna forma, permitirles seguir siendo niños y permitir que jueguen a pesar del estado donde están, a pesar del sufrimiento, del dolor o del momento difícil que están pasando. Sergio, el jueves era un día importante para payaso. Hospital, una gala benéfica, organizada por la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Satisfechos, contentos, de momento, con expectación. Bueno, sí, es la primera vez que organizan una gala de este tipo, la Asociación Profesional de Periodistas de Valencia. Nosotros estamos encantados, porque todo lo que haga gente para un beneficio nuestro siempre es, uno, es un reconocimiento ya del hecho de haberlo organizado y, dos, pues es una ayuda para poder financiar estos proyectos que nosotros, cuanto más financiación tenemos, más servicio podemos dar. Vamos, precisamente, a ver el testimonio del presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González. Nos explicaba más datos de esta gala benéfica, que será el jueves. Queremos que el dinero que se recaude sea a beneficio del Estado en eje. Nos llamó la atención que hace unos meses Payaso Hospital pidiera la colaboración de la Sociedad Valenciana para poder seguir ayudando, sobre todo, extrayendo una sonrisa a pacientes de diversos hospitales y quisimos, de esta forma, rendirle homenaje y, sobre todo, ayudarle económicamente. También sortearemos números de objetos sonados por patrocinadores para que el beneficio de esa rifa también sea para Payaso Hospital. Empresas que van a participar también, Sergio, todos volcados con Payaso Hospital. Momento delicado. ¿Económico? Bueno, ya estamos saliendo. Estamos saliendo. Es verdad que hicimos un llamamiento porque estábamos desapareciendo, disminuyendo las intervenciones en los hospitales, incluso desapareciendo de algunos hospitales. Y el año pasado ya hicimos un gran llamamiento y la reacción de la ciudadanía ha sido espectacular. Es verdad que nos hemos movido, pero nos hemos dado cuenta que la gente nos quiere y no quiere para nada que desaparezcamos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía y seguimos necesitándolo porque las subvenciones son escasas. Hay, afortunadamente, y no por ello no son desdeñables, pero sí que es cierto que toda ayuda hace que contribuya a que los payasos puedan seguir trabajando en los hospitales de alguna forma permanente, que es de lo que se trata. Y es que está demostrado, Sergio, por la trajetoyar que lleváis trabajando en este proyecto, que muchos niños han mejorado esa dolencia, incluso han podido salir antes del hospital por esa sonrisa, por ese llegar a los payasos a su habitación y por animarles, en definitiva. Esto está comprobado. Claro, les cambia totalmente el estado. Si estaban tristes, aburridos, deprimidos, la llegada de los payasos hace que normalmente, casi siempre funciona. El niño abra los ojos, se incorpora en la cama, de repente nosotros le damos la escucha completamente, él puede hacer lo que quiera, y niños que son directores de teatros espectaculares, que te dicen, tú vas a tener problemas, hay un dinosaurio detrás de ti, o hay un agujero, te vas a caer, y nosotros jugamos a todo lo que el niño nos propone. De repente el niño recupera el poder, recupera sus ganas de jugar, recupera su estado de ánimo, su estado natural, y esto contribuye a que se recupere antes y que el medio hostil del que está rodeado cambie y cambie también su actitud y está comprobado por estudios que han hecho en diferentes asociaciones que sube las defensas, la risa, el optimismo, el estado de ánimo, hace que nos encontremos mejor y esa sensación hace que nos recuperemos antes. Mucho mejor. Hoy hemos salido a la calle para preguntar precisamente, luego se lo preguntaremos a Sergio, si somos solidarios o no los valencianos. La ONG Payaso Hospital es una de las tantes que lluiten per fer del Nostremont un yoc millor en el cual viure. No obstante eso, moltes estopenan la falta de fonds, tanto a nivel social como a institucional. Un equip de ese tal día pregunta a tals valencians si reven y les ajudes suficients a estas organizaciones. Siempre hay más que hacer, yo creo que invierten muchísimo dinero que luego nunca, no vemos los que realmente lo necesitan y las ONGs ahora mismo están muy mal porque hay muchísima pobreza en España, aunque eso no se diga. No sé, porque me da la sensación porque hay gente que lo necesita y no les dan las ayudas que tienen necesarias. Y creo que deberían de ayudar a muchas ONGs y a muchas personas que lo necesitan. Pues hombre, como recibirla, reciben, pero no les llega a toda. Las instituciones deberían dar más dinero directamente a los afectados. Más dinero a ONGs, para afectados, para ONGs como Payaso Hospital. ¿Se siente un poco arropado por las instituciones? No, la verdad es que no siempre nos han tratado muy bien, dependientemente del color político. Las instituciones se han tratado muy bien. Desafortunadamente, cuando no hay dinero, pues recortan las ayudas. Siempre ha habido una sensibilidad especial hacia nosotros. Tenemos muy buena valoración por los equipos médicos desde los inicios, desde el año 99. Esto ha hecho que tanto la Consejería de Sanidad como todos los ayuntamientos que hemos ido atravesando a lo largo de los años nos han apoyado. Es cierto que, bueno, pues en el 2013 nos cortaron completamente las ayudas, pero ahora las han restituido con una quinta parte de lo que recibíamos. ¿Qué era entonces? Claro, entonces hemos tenido que cambiar la financiación por parte de la asociación, pero no podemos decir que las instituciones nos hayan olvidado, nos tienen en cuenta, saben lo importante que es nuestra labor para la humanización de los hospitales. y hacen lo que pueden. Niños y padres también. Sí. Para ellos es fundamental también este rato. Claro, a veces ellos los que más los necesitan. es algo que se retroalimenta. El ver reír al niño. El niño, claro. A veces llegan los payasos y el padre no nos mira a nosotros, mira a su hijo cómo le cambia la actitud, cómo sonríe, quiere verlo, cómo ha cambiado. y al mismo tiempo, el niño ve que su padre está contento, juega con los payasos, se olvida de alguna forma, es un trabajo que hace que permita a los demás decir, bueno, sabemos que es grave, vamos a tener muy cuidado, no vamos a hacer cosas que perjudiquen, porque para eso estamos formados e informados, pero sí que te puedes reír, puedes seguir jugando, tu niño va a sentirse mejor cuando está con nosotros, tú vas a sentirte mejor de estar viendo a tu hijo sonreír y tu hijo te va a ver, va a recibir de una forma más placentera como tú, el padre, la madre, que a veces son los que son más conscientes de lo que está pasando. Va a cambiar esto. Una labor extraordinaria, enhorabuena a Sergio Claramun, director y fundador de Payas Hospital, esperemos que vaya muy bien esa gala el próximo jueves, organizada por la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos para recaudar una parte económica para esa labor tan importante que hacéis, Sergio, suerte. A las nueve en el Colegio de Médicos. Aún se puede conseguir entradas. Sí, señora. Venga, pues gracias, Sergio, buenas noches, buena anid. A vosotros. Seguimos repasando otros temas de actualidad, arranca el programa de prevención de la legionela, esta iniciativa de la Diputación de Valencia recorrerá 90 municipios de toda la provincia en la finalidad de analizar les eues aigües y controlar así esta bacteria. El programa de prevención de la legionela ya está en marcha. Es tracta de una iniciativa impulsada per l'àrea de benestar social de la Diputación de Valencia en colaboración con el Hospital General. El su objetivo es prevenir y controlar la legionelosis. Desde la Diputación lo que hemos querido es entrar en una parte que es el tema de prevención, de control y de formación. La prestación de prevención del bacteri de la legionela está destinada a aquellos municipios menos de 10.000 habitantes. Estos tienen la obligación de elaborar las análisis para cumplir con la normativa Vicente. La preocupación de que realmente los pueblos pequeños que lo he dicho antes no tienen posibilidades técnicas para poder estar haciendo este seguimiento. Gracias al programa 90 municipios de la provincia de Valencia se verán beneficiados y es que con este convenio de colaboración van a realizarse más de 360 analíticas de las aigües para evitar riscos innecesarios. Se transmite sobre todo por los aerosoles cuando hay agua en suspensión que se desplaza por el viento o por algún otro vector y sobre todo en las personas que tienen algún problema inmunológico que tienen alguna depresión de su sistema inmune son en las que se suele desarrollar la enfermedad. El programa de prevención impulsado por la Diputación de Valencia recorrerá un total de 5.000 kilómetros con la finalidad de prender todas las mostres necesarias para prevenir la lección en festivos art al carrer gratuito para todos pues como siempre la valenciana artistas, autores de las fallas municipales de 2017. Los artistas Ana Ruiz y Ana Nardín, además de la artista mayor Manolo García, van a ser los propios autores, los propios responsables de presentar estos proyectos. Proyectos que van a alzar mucha expectación a los excesos sociales y mucha expectación de lo que van a dar de qué hablar en los próximos días al mundo social. Los proyectos que se van a presentar por parte de los autores y también por parte del Regidor de Cultura Festiva Don Pere Fuset. Debo destacar que estas fallas, la infantil estará realizada en cartró pedra, será una falla que recupera sus materiales tradicionals, y la gran será, sobretot, de fusta, una falla de fusta espectacular, una falla de las que estemos convencidos que se recordará de hace 20 años, como recordemos hoy en día algunas de las fallas que se plantan en aquel momento, y una falla que, a más a más, ofrece ese espectáculo, no solo en la crema, sino también en la propia planta, ya que Manolo tiene la pretensión de que sigamos valencianos que superemos las traves para alzarla al tombe. Una vez conocemos ya las fallas municipales del 2016, pendientes de otras festivitats, como la festivitat del Corpus a la ciudad de Valencia, la festivitat grosa de esta ciudad, que tendrá en lugar los próximos días, el próximo cap de semana, pero comienza ya este cap de semana las primeras actividades en torno a esta festivitat, la festivitat gran de la ciudad de Valencia, la festivitat grosa de esta ciudad. Así que estaremos pendientes este próximo cap de semana de la festivitat del Corpus, también estaré pendientes de la ciudad vecina de Alacant, porque los próximos días presenten el Seus Traches de les Dames, 7 empresas valencianes en Wine Presents en Alacant. También el próximo cap de semana, en la proclamación de les seues bellez, donde estarán presentes los falleres mayores de Valencia. Así que estaremos pendientes de todas estas cosas y moltes más, así como siempre, a Canal 7 Tele Valencia, la seua televisión, la televisión de la actualidad, de les falles y de les festes. Gracias, José González, por toda esa información. Hoy también un día destacat, pero Fedecova celebra el seu 25 aniversario y lo hace con un esdevenimiento de gran calibre empresarial, institucional y social. Organizado también por Aéña, lo han nominado por el futuro del sector agroalimentario de la comunidad. Ha contado con la presencia de Chimo Puig, que ha firmado su compromiso de ayudar al sector agroalimentario. Por el futuro del sector agroalimentario de la comunidad valenciana, es el nombre del esdevenimiento organizado hoy por Fedecova y Aéña con motivo del 25 aniversario de Fedecova y que ha congregado a unos 400 empresarios. Cita también con gran representación institucional que ha inclut la asistencia del presidente de la Generalitat, que ha afirmado que reprendan las ayudas para potenciar la calidad del sector. Después de tres años volverán a ponerse en marcha antes de un mes todas las ayudas para las pequeñas empresas, fundamentalmente el sector agroalimentario, para conseguir también que esos objetivos de calidad vayan hacia adelante. Tampoco ha faltado la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, para reconocer a federaciones y actes de este tipo. Reconocer los activos, todo lo que se ha conseguido y sobre todo el papel tan importante para nuestra economía durante la crisis y en continuar hacia la exportación, pero también reconocer aquellos aspectos en los que hay que continuar trabajando. Una jornada empresarial en la cual el presidente FEDACOVA, Federico Félix, ha mostrado el seu total orgullo. Hace 25 años empezamos con 189 empresas y dos o tres asociaciones. Hoy tenemos 32 asociaciones y más de 2.200 empresas. Todos valencianos, todos juntos y todos trabajando por la unión y por la competitividad y por el buen funcionamiento de esta organización. La iniciativa ha contado en un programa de intervenciones donde ha sido clau la presencia de Manuel García Portillo, director general de Tecnidex y vicepresidente de AINIA Centro Tecnológico. Estar apoyados también FEDACOVA por AINIA como es eso, la producción y la innovación agroalimentaria, la verdad es que es una maravilla y yo como persona que represento también a mi propia empresa que es Tecnidex, además de AINIA, la verdad es que es todo un placer y un honor estar siempre la cadena de una forma o de otra siempre unida. En la taula redona on ha participat ha valorat les claus, oportunitats y dirección del sector agroalimentari.